qué onda amigos cómo andan vamos a empezar con las aperturas de la tienda de fichas de la temporada de año nuevo para aquellas nuevas personas que quieran vaciar completamente la tienda de fichas o sea la tubería verde y en esta ocasión la dorada van a precisar de un total de 9040 fichitas sin preámbulo vamos a comenzar con la primera vamos a ver qué onda empezamos con una verde boletos de objetos es algo que quería pero bueno yo 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 son mil moneditas me vienen bien la verdad las monedas ok buenísima cinco rubis boletos de objetos loco no me la creo amigo catina gti huesitos me faltan siete boletos más y llegamos al nivel 8 bebé daisy y me faltan 39 boletos amigos me salió una tubería dorada sin querer dispare la tubería dorada límites de puntos boletos mega singular amigos de las pocas tuberías buenísima la verdad hasta el momento vamos muy bien dos mil moneditas me podrías dar unas 30 mil monedas límites de puntos de vehículo boleto común ok quisiera un singular boletos de objetos por favor amigo no me las creo la verdad puntos de pilotos ya los extrañaba estos boletos realmente los extrañaba límites de puntos de piloto boleto singular me vienen muy bien la verdad con esto vamos 10 rubis de a poquito amigos de a poquito amigos por cierto comenten como les fue en la tienda de uff otros 5 vamos 15 en la tienda de fichas de esta temporada de año nuevo comenten si les salió algo piola o pura caca comenten dejen su like y los voy a estar leyendo no la creo amigos no la Me acaban de salir 45 rubis No la creo, amigo Esto sí que es una total locura Una total locura, amigo No la creo No la creo, la verdad No, no, no Sigo sin creer, la verdad 45 rubis, amigo 45 rubis en una tubería verde Eso es para no creerla Esta temporada, año nuevo La verdad que Bastante bien, sinceramente estaba por Dejar el juego Pero por cierto No lo dejé Amigos, por cierto Comenten, ustedes Después que esta Que Nintendo dejó De sacar Nuevas pistas, nuevos personajes Ya sea en piloto O en ala, o en vehículo Dejaron de jugar, ya no lo juegan Como antes, comenten acá Que los voy a estar leyendo Bueno, boletos de objetos No me quejo, la verdad Después de los 45 rubis Límites de puntos De vehículo Boleto común 1.500 moneditas 1.500 moneditas Ok, empezamos con Ya de a poquito Vamos yendo De 50 De 100 Características de piloto Características de piloto Boleto singular 500 moneditas 500 moneditas Ok, no pasa nada Ok amigos Nosotros de acá empezamos Con 500 tiros Que son 10 tiros Perdón 500 fichas de 10 tiros De 500 Me ando trabando mucho Perdonen Boleto común Límites de puntos ¿Por qué salen estos boletos En estos Tiros de 500? Es algo que no entiendo Ok, por favor amigo Por favor Nintendo Ponete las pilas Amigo 1.500 moneditas Muy bien La verdad Boletos De objetos Ok Amigos Hablando de la tubería dorada Creo que esta es la segunda O la tercera No recuerdo Muy bien Pero seguro Más que seguro Es un Límites de puntos De vehículo Boleto mega singular Más que seguro Era Boleto singular Límites de puntos De piloto Hoy no la creo Loco No la creo Los últimos 3 tiros Amigos Deseeme Toda la suerte del mundo No la creo Amigos Esta temporada De año nuevo Creo que esta es La primera tubería dorada De este año Bueno Está bien Está bien A la margarita A la margarita Para empezar El año Esta apertura De tienda de fichas Empece bien La verdad Empece con el pie derecho Con el pie derecho Amigos 1500 1500 Ok Esa fue Toda la apertura De la tienda Digo La tubería verde Vamos a ver Que Con que nos sorprende Nintendo Con esta tubería dorada Ok Nintendo Sorprendeme Que sea algo De novedad Una estrellita Algo A la pastelabro Ok Me viene muy bien La verdad Y hasta acá Serían todas Las aperturas De la tienda De fichas Amigos Comenten Que les sale A ustedes Y como siempre Amigos Les deseo Mucha suerte En el primero Hasta el tercer puesto Se pueden llevar El traje de piloto De bloque También el personaje Este Tot verde Boxes Hasta el tercero Y hasta el cuarto Solamente se pueden llevar A ver Hasta el cuarto Si Se pueden llevar Amigos De corazón Les deseo Mucha suerte En su liga Para aquellas Nuevas personas O las personas Que no pudieran Llevarse En las anteriores Témporadas Estos premios Ahora tienen La oportunidad O la chance De llevárselos Todos estos premios Les deseo Mucha suerte Amigos De corazón Nos vemos Hasta la próxima Saludos a todos